Estamos con el señor Paisanidis de Technology Bureau, que nos va a dar su opinión acerca del Tecnab 2014. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Todo muy bien. Bueno, realmente muy impactado. Los oradores realmente están profundizando mucho en temas, sobre todo temas muy concretos y de aplicación de las tecnologías, que es realmente lo que hoy en definitiva nos está contando, ¿no? Es decir, determinar las diferentes tecnologías y cómo realmente se les saca el provecho, sobre todo en los aspectos de gobierno. Realmente muy contentos, la organización del evento es muy linda. Nos sentimos muy a gusto realmente y les agradecemos muchísimo la participación aquí. Muchas gracias. Por favor.